Tenemos aquí también otro nominado más, Miguel. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Miguel. Jessica, bienvenidos. ¿Cómo están? Pues bien emocionado de estar aquí. Va a ser, parece, una noche. Vamos a tener la casa llena, por lo que veo. Y la noche está fresca, ¿verdad? Está muy bonita. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, Jessica? Muy feliz, muy agradecida con usted, con todas las personas que nos nominaron. Muy contentos, la verdad. Más que nada, más que nada. Afortunados de estar aquí. Que disfruten esta noche, la noche es de todos ustedes. Gracias. Bienvenidos. Pasen para la foto, por favor. Viene otra nominada, Shari Encinas. Shari, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos nominados y bueno. Shari Encinas está nominada en la categoría regional mexicano. Así es. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy emocionada, muy contenta. ¿Vienes por la Estrella Dorada? Vengo por lo que Dios quiera. Lo que Dios tenga para mí. Lo que Dios tenga para mí, lo recibo con amor, con mucho cariño. Bienvenida. Gracias, Jorge. Que disfrute la noche. Gracias. La noche de todos nosotros. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Mi estimado Diego, ¿cómo estás? Qué gusto. Todo bien, todo bien, Jorge. Aquí andamos, mira, apoyándote. Gracias por la invitación. ¿Con quién vienes esta noche? Con la dama más bella que hay en todo el valle de Phoenix. En todo el planeta, así, ¿no? Sí, es mi prometida. Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes esta noche? Venimos a apoyarlo muy bien, muy contenta. Gracias por apoyarnos siempre, ¿no? Gracias, Diego, gracias a ti por venir esta noche, que disfruten esta noche. ¿Cómo se sienten llegar a un evento de nosotros a Worms? Pues, no sé, te diría que para mí es algo especial porque nunca habíamos asistido a un evento de esta naturaleza, ¿no? Entonces, emocionados, emocionados de ver algo distinto, algo único aquí en Phoenix. Y por eso, pues, decidimos apoyarte, a pesar de que tuvimos una semana un poco ajetreada. Vamos a premiar, a reconocer a los mejores talentos en la música, al entretenimiento y todo. Así que, es una noche para la celebración. Bienvenidos y sigan ustedes, por favor. Gracias, Jorge. Gracias por acompañarnos, ¿no? Gracias a ustedes por venir. Gracias por venir. Todo es el look, ¿ahora ya? Elegante. ¿Qué pasó? Elegante, todo, ¿ah? Estás bien. Muy contento. Estamos muy contentos de estar aquí con nosotros a Worms, con nosotros a Worms, con el entretenimiento. Y creemos que vamos a tener una velada súper, súper especial. Muy contentos. Estamos, pues, con la Toma Roja, estamos en el intermedio del Tiberio. Un lugar espectacular. Así que, que disfruten la noche. Francisco Adame, nominado como uno de los mejores coreógrafos de aquí en el Estado de Arizona. Felices, Francisco. Gracias. Que disfrutes. Gracias. Vamos. 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 Vamos.